Trinidad es una ciudad del centro de Cuba, conocida por su ciudad antigua colonial y las calles con adoquines. La Iglesia de la Santísima es una catedral del siglo XIX, con un cielo abovedado y altars tallados. Aquí, un evanista elabora grandes abanicos de madera. Abanicos que cuentan la historia. José Miguel Cadalso se inspira en la tradición y el arte religioso de su ciudad natal, Trinidad, en Cuba, para diseñar abanicos de madera únicos. El evanista tiene su galería en una casona del siglo XVIII del centro de esta villa colonial, ubicada a 350 kilómetros al sureste de la Habana. Los abanicos me han tomado mayor tiempo porque cada vez le pongo un poco de experiencia nueva en cada varilla, donde doy esa vistosidad de mi antepasado como historia, de mi comienzo en la restauración y como pudo ver con la manifestación arqueológica, que es la base de este pueblo. Cadalso tuvo su despertar creativo en 2003, cuando recién graduado de la Escuela de Oficios de Restauración de la Ciudad, con tan solo 17 años, se dio a la tarea de trabajar en un retablo de 1913 instalado en la Iglesia de la Santísima Trinidad. Durante dos años dedicó su tiempo libre a restaurar la obra. Este trabajo que realicé en la restauración de la iglesia fueron trabajos manuales. Esa paciencia de meses me imaginé que tenía el mismo vestido de la responsabilidad de aquellas personas de la época. Para hacerse de la madera recupera tablones y vigas cuando se modernizan los interiores de las antiguas casonas. Confiesa que le gustaría contar con más herramientas para su trabajo, pero agradece la reapertura del turismo en Cuba que le ha permitido vender sus obras. Y empíricamente van de la mano.